Hola coregas y sexy yo soy Rafita y bienvenidos a una nueva sección que voy a abrir en el canal que se llamara 10 datos interesantes que no sabias de x personaje no se porque pero esto me ha recordado a 8 totalmente pero no tiene nada que ver ya sabéis que esto lo llevo queriendo hacer desde hace por lo menos un año y vamos a abrir esta sección en el canal sobre Bills el dios de la destrucción así que bienvenidos al video de 10 datos interesantes que no sabias de Bills el dios de la destrucción aunque a lo mejor si que lo sabias pero no todo el mundo y así vamos a informar a todo dios abriendo esta nueva sección si os gusta muchísimo con un montón de likes este video voy a traer 10 datos interesantes de un montón de personajes que usted me vaya diciendo así que en los comentarios cuando si veo un personaje que se bota un montón evidentemente traeré 10 datos interesantes de ese personaje y si se apoya un montón en esta sección también quiero decir que esta noche vais a tener un video de Dragon Ball Xenoverse de 13 minutazos de Dragon Ball Xenoverse 2 mostrando a todos los personajes que nos podemos crear luchando en gameplay así que muy atento y mañana también voy a abrir otra sección de las noticias de la semana de Dragon Ball así que no te pierdas el contenido porque vais a flipar con todas las cositas que van a venir bueno vamos primer lo más seguro que sean más de 10 datos interesantes por cierto primer dato interesante de Bills el dios de la destrucción que Toriyama se basó en un gato concretamente de la raza Cornish Rex no Willy Rex, Cornish Rex que estáis viendo aquí en pantallita mira que guapo es la verdad es que es muy feo pero yo le tendía cariño a este gato Toriyama tenía un gato que era de la raza Cornish Rex que no sé que nombre tenía y bueno pues al tenerlo y se iba a morir y luego lo llegaron a salvar el veterinario entonces se basó en Bills el dios de la destrucción mediante este animalejo pero mira que guapo es yo me enamoraba del gato eh yo no sé tú pero pero míralo es que es guapo es que estoy viendo varias fotos de los gatos y me da miedo porque la verdad es que sí que me recuerdan a Bills el dios de la destrucción dato número 2 luego Bills también mandó a Freezer a destruir el planeta Vegeta hasta ahora la mayoría de todo el mundo creíamos que Freezer fue destruido el planeta Vegeta por miedo a los Saiyajin que también fue esto pero Bills mandó a Freezer a destruir este planeta así que es un maldado que se cargó al padre de Goku pobrecito pero si no no hubiéramos tenido historia así que bien hecho Bills por matar a la gente y a Rafael es malo no 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 que si no no tendríamos historia dato número 3 Bills había visitado anteriormente la tierra antes de luchar contra Goku en Super Saiyan Dios y fue él el que destruyó a los dinosaurios os preguntáis por qué pues porque eran groseros con él o sea tú piensa en Bills y le diría te voy a cocinar porque vea hay un dinosaurio y te voy a comer porque al menos un dinosaurio tiene buena carne y el dinosaurio le respondería que es lo que pasa que Bills se enfada y se lo carga y extinguió a todos los dinosaurios pero realmente es un poco contradictorio porque a lo largo de Dragon Ball sobre todo cuando Koan estaba entrenando con Piccolo-sama apareció algún dinosaurio así que es un poquito contradictorio pero vamos a imaginar que sí que extinguió a todos los dinosaurios porque Bills es así así que tú imagínate que se dijo que un meteorito y la era glaciar aquí en nuestro planeta tierra de esta vida extinguió a los dinosaurios no 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 fue así realmente fue Bills el dios de destrucción que vino para acá y extinguió a los dinosaurios porque le dio la gana así que esa es la realidad del universo dato número 4 redujo el planeta de Kaiosama preguntaréis como demonios se cargó el planeta que 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 pero si tiene planeta no 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 te preocupes que vamos a hablar de esto antiguamente el diámetro del planeta de Kaiosama actual era 100 veces más grande que este y era igual que el que conocemos ahora pero había mucha más hierba y camino para ir ahí con su cochecito que él le encanta conducir ahora conduce dando vuelta en círculo haciendo el mongolo giratorio pero antes tenía un planeta mucho más grande y se ponía a conducir por todos lados entonces Bills fue el dios de la destrucción fue a visitarle y le dijo un saludo vamos a jugar y entonces se pusieron a jugar a un juego de carrera de cochecito uno contra el otro y Bills perdió y como perdió pues se cabrea y dice pues me cargo tu planeta y se cargó el planeta de Kaiosama luego Kaiosama tomó un pequeño fragmento sobrante de todo esto que se cargó lo talló como una esfera y construyó un camino y así se quedó su planeta o sea una mierda de planeta porque Bills se enfadó yo estoy con Bills tú te enfadas pues le pártela al planeta es lo que se tiene que hacer en la vida dato número 5 su vida depende de los Kaioshin esto lo hemos sabido recientemente y sabemos que si el Kaioshin de ese universo muere entonces también desaparece la existencia del dios de la destrucción eso quiere decir que el Kaioshin el parguela de nuestro universo de Goku que conocemos el Kaioshin de toda la vida si muere muere también Bills el dios de la destrucción y es su mayor debilidad ya que el Kaioshin es un paquete y si muere pues muere mi amigo Bills el dios de la destrucción Rafa Bills es tu amigo si es mi amigo dato número 6 con zeta eh ojo Bills encerró al anciano Kaioshin en la zeta world ya si la espada esta que está incrusta en el montecito que la sacó Kohan y luego se partió y apareció el anciano Kaioshin ahí todo viejo y demás creado hay una parte del manga que dice yo era muy fuerte y poderoso si si hace mucho muchísimo tiempo había un hombre fuerte pero malvado quizás no tanto como el monstruo Boo pero muy parecido y me encerró en esa espada lo hizo porque me tenía miedo esto le sacamos todo el sentido ahora ya sé que en este momento cuando apareció esta parte del manga no existía Bill el dios de la destrucción pero Akira Toriyama parece que ha pensado y ha sacado esto y posiblemente Bill tenía miedo y le encerró en la espada porque si este Kaioshin muriese en ese momento moriría también Bill el dios de la destrucción entonces tuvo una descendencia digamos este Kaioshin al Kaioshin que conocemos ahora yo lo llamo Shin de toda la vida y entonces si muere este Kaioshin muere Bill el dios de la destrucción dato número 7 recientemente hemos visto en el último capítulo de Dragon Ball Super que Bill tiene el poder de destruir cualquier persona y entonces cuando Zama se volvió loco sabía que estaba ahí con la droga y su locura concretamente Bill le agarró de la mano le dijo quieto pringao destruir y desapareció su existencia en polvo entonces este es un poder que tiene Bill y es capaz de destruir cualquier persona si él quisiera entonces cuando luchó contra Goku en Super Saiyan Dios por lo que se ve parecía y seguramente sea esto quería entrenar a Goku para que luche contra él digamos o quizá para ser el siguiente dios de la destrucción quizás vale ahí lo dejo porque si no Bill se hubiera querido hubiera destruido a este hombre dato número 8 Bill es más fuerte que Shampa que es su hermano gemelo del universo si ellos preguntarán y como demonios se esto pues uno de los primeros capítulos de la saga del torneo universal se ve un diálogo que Goku pregunta a mi mujer Bado mi mujer número 7 concretamente quien era más fuerte si Bill o Shampa y Bado dijo que solamente había que ver el cuerpo de cada uno para ver quien era más poderoso y como Bill pues digamos se mantiene más en forma a pesar que es un gordo y no para de comer pero se mantiene más en forma que Shampa ahí deducimos el por qué es más fuerte que Shampa aunque no creo que haya mucha diferencia pero la señorita Bado dijo esto y concretamente sabemos que Bill es más fuerte Shampa dato número 9 Bill originalmente tendría la forma de un lagarto pero cuando Akira Toriyama que revisó todo el guion de la película el diseño de los personajes y tal de la batea de los dioses dijo que quería cambiar su diseño totalmente y se cambió de lagarto a esta cosa tan sexualmente sexy de gato concretamente de la raza gato cornish res res no res res con z ya me entendéis lo vemos así y Toriyama pues cambió lo que es el diseño de este personaje a esto y la verdad acierto porque me encanta Bills y yo lo amo porque es mi amigo dato número 10 cada mil años los dioses de la destrucción y los Kaioshin tienen una reunión si todos los dioses de todos los universos y los Kaioshin de todos los universos suelen tener una reunión cada mil años y dialogan ahí no sé sobre quien toma más té quien come mejor y cositas así y suelen tener una reunión cada mil años y ya me he pasado con los números pero como en el vídeo queda mejor 10 datos que 13 o 12 o 27 datos pues entonces el vídeo se me haga 10 datos interesantes pero vamos a meter unos cuantos datos más porque tenéis que saber más porque la vida es así dura dato número 11 hubo un error en el guión de la versión de España y de Latinoamérica la batalla de los dioses sobre el poder de Bill se dijo que Bill estaba luchando con el 70% de su poder pero realmente en ningún momento se dijo el por ciento de poder en la versión japonesa que en la versión original así que no se sabe que poder utilizó Bill pero esto lo saltamos o sea que no utilizó el 70% vale o sea esto en la versión original no se dijo así que nos guiamos por la versión original que fue en Japón evidentemente dato número 12 Bill viene del japonés Virisu que significa virus lo que respalda que el gato que se inspiró a Kira Toriyama por cierto tuvo una enfermedad debido a un virus y por ese motivo a Kira Toriyama llamó Bill a Bill evidentemente por el virus que le atacó a su pobre gato que te voy a recordarme Cornish Res recordado ese nombre siempre recordarlo y último dato este es el último dato porque bueno el último dato no va por aquí dato número 13 en una entrevista a Kira Toriyama le preguntaron puede explicar la forma del planeta de Bill y Toriyama respondió la imagen da referencia a la apariencia de Bill que es como un gato egipcio concretamente Ra si no me logro equivocar y entonces le pareció una buena idea hacer que el planeta de Bill pareciese un imá y pirámide y referencia al dios gato este Ra y a Egipto toma ahí el dato dato número 14 le gusta comer dormir y no hacer su trabajo es un gordo y le gusta pues hincharse a comer y dormir como un gordo pero no hacer su trabajo yo estoy de acuerdo con Bill yo soy como él y por cierto como tú le quites la comida a Bill Sama te parte la cabeza porque el tonto de Bill le quitó el último pudin y dijo que me quitas el pudin te parto así que si algún día te encuentra con Bill el guio de la destrucción que existe mentira existe de verdad mentira pero no lo imaginamos si te encuentras algún día con él no le quites la comida ofrecele comida si cuanta más comida le ofrezca va a ser tu amigo entonces si es tu amigo te acompañará y un matón retraso mental que te saque un cuchillito y diga mira dame un eurito aparecerá Bill destruir y se lo cargará porque tú dirás si te carga este hombre te doy pudin y de esta forma es como Bill te ayudará en la vida bueno chicos espero que os haya gustado esta nueva sección del canal 10 datos interesantes de cualquier personaje ponedme en los comentarios que personaje creí que sea el siguiente y lo seguiré haciendo mediante mi vida tenga existencia en este planeta tierra te ha quedado loco te ha quedado loco con lo que he dicho bueno chicos dejo aquí el vídeo si os gusta solamente apoyarlo si veo que os gusta un montón y se peta comentario haré más vídeos de 10 datos interesantes de X personajes que hay mucha gente que les sabrá la mayoría de los datos pero otras no y os ha venido bastante bien esta noche nos vemos con un vídeo de Dragon Ball me cago en la R de Dragon Ball Xenoverse 2 así que no te lo pierdas disfruta el contenido del canal si no estás suscrito suscríbete para ver cualquier información de Dragon Ball y de Piccolo Piccolo por qué porque sí y ya está a ver el siguiente vídeo de esta noche espero que hayáis disfrutado de este vídeo y muchas gracias por ver el vídeo por vuestros likes vuestros comentarios y... pide a Piccolo en Twitter también vale así que seguidme en Twitter que si me spameáis mucho por Twitter X nombres de personajes también se hará nos vemos en el siguiente vídeo viva ustedes y... ¡PRAAAA! Bills el dios de la destrucción es mi amigo como me miren mal te mata Bills el dios de la destrucción está diciendo que le de like dale like a este vídeo por Bills y dale un crío a una de las dos imágenes para ver otro pedazo de vídeo de Dragon Ball no te pierdas el contenido apóyala a tope y más cositas que tengas en el canal ¡Viva Piccolo! ¡Gracias!